Vive con el auspicio de Ultimate Ears, H-Store y Rockaxis presenta Back to Rock Música En Hot Rock Café Santiago puedes disfrutar de guitarras, fotos, ropa de artistas y portadas de discos originales que decoran nuestras paredes. Ven y vive la experiencia del rock en el Templo de la Música. ¡Ya estamos comenzando con su programa Regalón Back to Rock! Como siempre desde nuestro hogar Hot Rock Café Santiago, hoy tenemos un capítulo realmente especial. Si había una banda nacional por la cual íbamos a dedicar este programa de forma íntegra, iba a ser por los señores que nos acompañan a continuación, amigos de toda la historia de nuestro programa. Por supuesto, han estado en todos los procesos y estamos preparando los festejos porque prontamente cumplen un cuarto de siglo, 25 años. Señoras y señores, recibimos con un aplauso, Oso Pedro. ¡Bravo! 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 Esto es un toque así como van a venir los cabros, dijimos. ¡Ah! ¡Claro! Empellezcamos la cosa para que... Se sientan en confianza. Exactamente. Fundamentalmente eso. Sientan en confianza. Exactamente. Muchachos, 25 años se cumplen y más allá de todo lo que significa la parte emotiva histórica de la banda. Yo me imagino que en todo este tiempo ha pasado muchas cosas. No tan solo con ustedes, sino con el país en general, que la época que ustedes partieron era muy distinta ahora. Es la forma de pensar, es la forma de ir a los shows, es la forma de disfrutar la música en demasiados aspectos y los fanáticos también han ido cambiando. ¿Qué han visto ustedes en el entorno de los bebés paranoicos que ha ido cambiando en todos estos años? ¡Arrugas! No sé, mira, realmente 25 años, mucho tiempo como para hacerte un resumen así de, imagínate que en la tele lo hacen por décadas, los 80, los 90, claro, nosotros si bien hemos sido parte de todas esas décadas, hemos tratado de pasar lo más piola posible, o sea, en el sentido de que no se nos noten. No, no lo consiguieron, no han pasado piola. Mira, en cuanto a la música, partimos en una etapa en que había un desarrollo súper precario de lo que es la música rock en Chile, especialmente la música underground, había muchas ganas de hacer cosas pero no había ningún recurso, o sea, no existían tiendas de música, salvo una que otra, por lo tanto, acceder a instrumentos ya era súper difícil, no había locales donde tocar, existía un prejuicio súper grande con el pan rock o con el rock en general, las condiciones políticas también eran súper distintas, entonces, partir con una banda en ese momento era una cosa que tenías que tener demasiadas ganas para poder hacerlo. Pasión. Demasiada pasión. Y nosotros, con las otras bandas que son como de la A, nosotros, de repente nos reímos y decimos, claro, porque ahora, ahora es tener ganas de hacerlo, ir a la tienda y comprarte un par de cosas y darle. O sea, yo lo he visto en mis hermanos chicos, o sea, uno tocaba batería, el otro tocaba bajo, y ahí está la cosa, tiras, ¿no se puede decir hueá? Perdón. Ya, se puede. Y ahí está, porque fue un impulso, un momento que tuvieron. En cambio, para nosotros la convicción era tan fuerte que todavía estamos 25 años después con las mismas ganas de seguir tocando y de seguir componiendo y haciendo cosas como lo teníamos en un principio. Entonces, quizás por eso las bandas de la generación de nosotros, la mayoría todavía están. O sea, y no estoy hablando solamente de band rock, sino que de rock en general o de pop incluso. Carreras de 15, 20 años, por lo menos. Bueno, nosotros cuando cumplimos 10 años dijimos, me acuerdo que conversamos con Pedro y me decía, ya ok, a lo mejor no hemos logrado muchas cosas, pero no hay banda importante de menos de 10 años. Claro. Porque así era el trabajo, o sea, para poder hacerte ver, para destacar. Un currículo. Tenías que trabajar, 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 y era muy de a poco. O sea, los chicos que creen que esto era subirse, tocar, componer un disco y que alguien te descubra, eso acá no pasa. Y todavía no pasa. El sueño americano. Y todavía no pasa, entonces eso no cambió. Todavía no pasa. Entonces, el camino es al revés, es trabajar durante mucho tiempo, ser muy constante para tratar de lograr algo con lo que uno se sienta satisfecho. Sí. Es difícil hacer un resumen, claro, en un programa cortito como este, sobre todo como tú dices, pero también hay canciones de los paranoicos que han marcado a muchas generaciones de... En lo personal también hay algunas por ahí que me conectan inmediatamente con un momento de mi vida, una situación triste, una situación alegre, etcétera, en donde la música te hace resaltar esas emociones que de pronto va sintiendo el ser humano. Bueno, me imagino que ustedes tienen las personales, las propias. Hay canciones que ustedes dicen, esta me conecta con tal momento de mi vida, esta me conecta con mi pasado, con mi presente. Mira, yo creo que hay una cosa que es cierta cuando... Hubo un punto en que nosotros nos planteamos cuando ya estábamos trabajando, más o menos en serio, en que quisimos cambiar un poco el discurso lo que era habitual del PAN, que fundamentalmente era esa resistencia ultranza, ese enfrentarse directamente con el sistema y cosas así que no hemos dejado de hacer, por supuesto, pero si buscamos una vuelta nueva, que fue hacer una introspección y decir cómo nos sentíamos, cómo nos planteábamos nosotros frente a eso. Entonces hay una cosa que es muy linda en nuestro trabajo, que es que todas las canciones, todas las cosas que hemos hecho son de verdad. No hay ninguna cosa, ningún sentimiento que esté expresado en esas canciones que no haya sido real. Entonces, por lo mismo, hay una gran credibilidad al respecto de muchas de nuestras líricas en la gente y la gente también puede sentirse identificado con ellos. Y lo otro que también quisimos hacer un giro en el lenguaje y tal vez buscar un poquito, buscar la quinta pata al gato, tratar de componer en forma un poquito más compleja, con tal de que las canciones no fuesen tan evidentes y que pudiesen sugerir más que decir cosas así en concreto. Y creo que en ese juego hay mucha gente que se identificaba con mis artes. Bueno, dejamos la conversación hasta acá, pero les tengo una sorpresa. Ahora, nos vamos a un corte, pero luego del corte, señoras y señores, estaremos viendo música en vivo como era tradicional en nuestro programa, como es tradicional, y por supuesto teníamos que hacer algo especial. Así es que vamos a estar conversando de eso luego de ver a Ronco tocando en vivo, porque ellos les tienen una sorpresa especial a los bebés paranoicos. No se mueven de sus asientos, esto es Back to Rock, ya volvemos. En HStore te invitamos a conocer el nuevo showroom de drones IRC de Chile. El único con Testfly en donde podrás vivir una experiencia única. Contamos con la prestigiosa marca DJI y su famoso Phantom que llegó a Chile para quedarse. Además de drones de carrera y autos RC. Bienvenido a la era de la visión. Bienvenido a HStore. Gimnasio Extreme Fit, un nuevo concepto en entrenamientos. Un estilo único que ofrece una combinación perfecta de entrenamientos funcionales, musculación y cardio. En Extreme Fit encontrarás una moderna sala de máquinas, exclusiva sala de pilates performers y entretenidas clases grupales. Deja tu aburrida rutina y cámbialo por un entrenamiento hecho a tu medida. Pide tu clase de prueba y mención a Back to Rock y obtén un 10% de descuento en tu plan. Extreme Fit, train with us. LASTOR. Modelos exclusivos a menor precio. Zapatillas, gorros, tablas de skate, boleras y lentes. Visítanos en Echaurre en 40, a pasos del Metro República. Y encuéntranos en nuestras redes sociales. LASTOR. Segundo bloque en el programa especial de hoy, momento de presentar música nacional. Los siguientes invitados nos vienen a presentar un tema que estará incluido dentro de la producción que lanzarán próximamente este año. La canción se llama Santiago, pero además tienen una sorpresa especial para los homenajeados de hoy, los bebés paranoicos. Señoras y señores, en el escenario de Hard Rock se presenta Ronco. ¡Gracias! 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 No sé qué le ocurre a esta ciudad. Nadie se mira y se desvira su ciudad. No puedo ni observar el atardecer Y ojalá no me asalten al anochecer Y esa micro de nuevo no me va a parar En todo caso no traigo pipi, no me va a dejar Andar en metro no es casi lo peor Con olor a sudor y el mal deseo de ese señor Porque a nadie le gusta Santiago Santiago sonríe Santiago revive Deja de andar tan apurado Y abraza a tu hermano Deja ya tu cara larga abajo a tu vida amarga Pero en realidad aquí no todo es malo La cultura callejera de primera es como regalar pistas en semáforos de una viva ciudad Que no duerme jamás Santiago es de verdad Porque a nadie le gusta este viejo Santiago sonríe Santiago revive Deja de andar tan apurado y abraza a tu hermano Deja ya tu cara larga abandona tu vida Santiago sonríe Santiago es de andar tan apurado y abraza a tu hermano Abrazalo, abrazalo Abrazalo Santiago es de andar tan apurado y abraza a tu hermano Deja ya tu hermano Deja de andar tan apurado y abraza a tu hermano Santiago es de andar tan apurado y abraza a tu hermano ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Sé mi corazón a un pozo que no tiene fin Donde no hay control, donde no hay amor Mientras veo como que hay pienso ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Yo elegí ya, puede que no sea lo mejor Puede que solo caiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Yo lancé mi corazón lejos de tu corazón Donde no hay control, lejos de alguien como yo Mientras veo como duele a todo un infierno No espera, sabrá decir, sabrá juzgar Yo elegí ya, puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Yo elegí ya, puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Ahora Hoy lancé mi corazón al barro, al viento, directo al sol ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? Voy a darse mi corazón al barro, al viento, directo al sol ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti? Mejilla, puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Mejilla, puede que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde pierda voy? El 12 de octubre se presentará por primera vez en Chile, Wilco En el Teatro Populcán estará la banda liderada por Jeff Tweedy Quienes en 21 años de carrera solamente habían estado en Río de Janeiro Pero ahora es la oportunidad de verlos en nuestro país Tickets a la venta mediante el sistema Ticketing Scorpions Con las doble posibilidad de ganar El Energy Drink con todo el rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pareció el homenaje que le tenían los muchachos de Ronco Son esas cosas que te llenan el corazón de orgullo Y es parte también de un proyecto bien interesante de Ronco, que hay muchas bandas chilenas rindiendo tributo precisamente a los bebés paranoicos en estos 25 años Podemos mencionar a Ronco Mi hijita estaba mierda, estaba nuclear Y hay más bandas Sí, mira Sinergia me parece que está Bueno, esto es un anuncio exclusivo Esto no lo habíamos contado antes Para el todo Era un secreto Era un secreto Ups Se me acaba de salir Era un secreto Bueno, lo que pasa es que el sello Pulpa De lo cual yo no soy ni el dueño Ni la iniciativa es mía Sino que yo soy parte de un sello El terrateniente, no le hagan caso Bueno, ellos quisieron hacer Una iniciativa para celebrar Los 25 años de los bebés paranoicos Hicieron una convocatoria A distintas bandas Que quisieran participar Tomando un tema de bebés Y adaptando la forma que ellos tienen De presentar su música Entonces, al principio era un proyecto chiquitito Que eran unas 5 o 6 bandas del sello Terminó siendo un proyecto con 27 bandas Fantástico En las cuales hay bandas de Santiago De Iquique, como Nueva Alba Está Ronco, de Chillán Yo lo acabo de decir Electrofobia, de Temunco Estuvieron tocando también acá en Back to Rock Buena banda A la mala de Puerto Montt Ya Bandas Uruguayas ¿Como cuál? Argentinas Peruanas Mira Suecas No, Suezas Suezas Inglesas Pero no vamos a decirlo porque hay algo de ser pero Tenemos que guardar Lo interesante de este proyecto Es que finalmente fue un disco Que va del punk al pop Del rock más duro Hasta el blues Entonces se da una Un pop al metal Claro, al metal incluso Nos emociona mucho la transversalidad que logró el disco Y las distintas maneras que hay de interpretar canciones que nosotros hicimos de alguna manera Con nuestros códigos y llevarlos a otra cosa Lo que ganaron esas canciones es un disco muy muy bonito Estamos súper contentos de todo el aporte y el trabajo que han hecho cada una de las bandas que están involucradas en el disco Y de creer en Pulpa y de hacerlo Además viene una cosa muy linda porque cuando surgió la idea, cuando la gente, los amigos de Pulpa nos dijeron esto Nosotros dijimos, ah, ¿quién va a querer? Y de repente fueron tal cantidad de bandas, gente que se involucró de una forma tan fuerte que nosotros quedamos sorprendidos En verdad quedamos sorprendidos, no pensábamos que íbamos a recibir tanto cariño de vuelta Los mismos colegas que eran los otros Otra de las cosas bonitas aparte de este disco homenaje es un tema de un libro Que hoy un libro de historietas, un libro de cuentos Que me parece una iniciativa muy 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 interesante y muy muy bonito ¿Cómo se fue gestando eso y de qué se trata? O tampoco se podía contar Mira, hay un escritor de cuentos nacional que se llama Andrés Valenzuela Que es el mismo que hizo la biografía novelada de Fiscalés Sí, Anarquía de Revención Sí, Anarquía de Revención se llama Me suena una canción de esos chiquillos No la conoce nadie, pero es un himno Y bueno, él se interesó en hacer un libro de cuentos con Capital Que es uno de nuestros discos, digamos, conceptuales Como decía Bill De compadre, de gramáticos Conceptual, compadre, conceptual, no lo menos Y se embarcó en el proyecto, nos comunicó el asunto Y esto estaría viendo luz más o menos ya como por ahí por el día, por el 12 de octubre me parece 8 de octubre 8 de octubre Octubre será el mes Será el mes El mes de preparación absoluta Y es una cosa que nos tiene muy contentos en verdad Porque, como te digo, la cantidad de sorpresas que hemos ido recibiendo con el tiempo Con lo que está pasando con nuestros 25 años La gente que es involucrada en todo orden de cosas Es súper potente Porque nosotros llevamos 25 años arriba de esta pelota Que se llama Ves Paranoicos Y como que no tienes la posibilidad de pararte Y analizar todo lo que has conseguido Y hasta qué punto has llegado Y estas señales son muy fuertes Entonces, no paramos de sorprendernos No paramos de reafirmarnos Ni de realimentarnos en lo que hemos hecho A mí me parece muy bonito Y todo esto, bueno, se va a haber coronado Y es momento de hablar ya también de lo O no se puede hablar de lo del 4 de noviembre Bueno, el 4 de noviembre ya salió en varios medios también de comunicación 25 años de Ves Paranoicos Junto a Sinergia, junto a Rama, junto a Machuca Cuéntenos un poco y hagan la invitación de la gente Para que se apresuren en comprar sus tickets Que se van a agotar Y ese día lo pasaremos todos juntos En una fiesta del rock nacional Bueno, nosotros quisimos hacer un cumpleaños Teníamos muchas expectativas de qué podíamos hacer O sea, imagínate 25 años Entonces quisimos marcar algo Que fuese un hito para nosotros como banda Y hacer algo bueno alguna vez en la vida Entonces quisimos Si hemos hecho cosas buenas ya Quisimos nivelar y dar el salto de ir a un teatro copulicán Que, bueno, habíamos hecho los 20 años ahí Pero en 5 años las cosas han cambiado mucho Entonces ahora es más difícil yo creo que hace 5 años atrás Tratar de hacer un concierto ahí Y mantener, digamos, el estándar que llevábamos haciendo Entonces quisimos hacer un teatro copulicán Darle un espectro distinto al de los 20 años Sino que fuese una convocatoria más amplia Más inclusiva con bandas más de rock Más general que una cosa tan temática y tan específica Como solamente de pan rock Entonces, por eso está Machuca Que son compañeros nuestros No es pan rock Bueno, es metal Está Sinergia con los cuales tenemos súper buena amistad Y bueno, Rama incluso nos acompañó para el lanzamiento del cruce Entonces tenemos relación con todas las bandas Entonces decidimos hacer copulicán Y esto va a ser el 4 de noviembre Que es día viernes A partir de las 7 de la tarde Las entradas las pueden comprar por el sistema Ticketek Y también sin cargo en la tienda The Knife Que está en el Eurocentro Local 0123 Un saludo al pelado Corral Un saludo al amigo Siempre se ha puesto con nosotros Por supuesto Y a su seco a escato Por supuesto Nosotros estaremos presentes ese día, por supuesto Festejando a nuestros amigos de los EGV Paranoicos Emblema de la música nacional Por lo tanto nosotros los premiamos como corresponde Gracias a nuestro auspiciador Ultimate Ears Tenemos lo que ya es tradición en nuestro programa Este espectacular parlante de 360 grados A prueba de agua Se lo hago entregar ¿A quién de los dos? ¿A quién de los dos? No, 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 no No, no, no Gracias Tiene una batería de 9 horas de duración Lo pasaste Pedro Una batería de 9 horas de duración 20 metros de alcance en Bluetooth Se puede unir con otro mundo Esto se sabrá Y funciona de celulares, tablet Y además nuestra casa Carros Café Santiago Por supuesto que quería premiarlos Viendo que a Pedro le gustan los jockeys A los gartes de Carlos no le caen Que es la otra cosa importantísima Para que lo usen Muchas gracias En los ensayos y en las tocatas Un gorro de Jarros Café Y también para vos Permiso Ahí hay una polera de Jarros Café Nosotros nos veremos muy pronto Y recuerden que el show del 4 de noviembre en Incaucolicán Ahí estaremos Nos vemos Salve Aguante Aguante Back to Rock Vive con el auspicio de Ultimate Ears H-Store Y Rockaxis Presentó Back to Rock A continuación Música A continuación A continuación Música Música ¡Gracias!